Los superhéroes pueden colarse en cualquier lugar, incluso en el cine. ¿No es así? Espero que no te importe. Gracias. ¿Dónde está mi boleto? ¿Dónde están mis palomitas de maíz? Las tenía aquí mismo en mi mano. No tan rápido. Los superhéroes no están permitidos en nuestro cine. ¿Qué? Pero no es justo. Entrará de todos modos. Con esa velocidad, ningún guardia podría detener a Flash. Oye, ¿a dónde fue? Oh, payaso. Vámonos a tu circo. Tu boleto, por favor. Excelente. Adelante. Aquí está mi boleto. ¿Y qué? ¿No sabes leer? Dice, los superhéroes no están permitidos. Si es imposible entrar, el doctor solo tiene una solución. O preferiblemente, un portal. Oh, olvide las palomitas de maíz. No hay problema. Bueno, ahora es perfecto. Aquí está mi boleto. No se permiten superhéroes. ¿Hablas en serio, muchacho? Así es. Bueno, no deberías. Oh, no. Mis pantalones. Chicas, síganme. Mejor no te metas con Logan. No puedes detenerlo cuando esté enojado. El hombre invisible no debe tener miedo de los guardias estrictos. ¿Quién puede colarse en el cine más fácil que él? Después de todo. Eres un superhéroe. No te dejaré entrar. Lo sabía. Oye, ¿dónde estás? Oh, estos superhéroes. Ver una de tus películas favoritas es buen entretenimiento de fin de semana. Incluso para los superagentes. Lo siento, Natasha, pero no puedo dejar de entrar. ¿Qué? Entonces me dejaré entrar sola. ¡Adiós! Natasha, espera. ¡Ayuda! Sí, finalmente llegué al cine. Buenas tardes. Los superhéroes no están permitidos aquí. Vaya, parece que algo salió mal. Lo tengo. Bueno, el camino está libre. Deberías haberme dejado entrar. ¡Mmm! ¡Me ayuda! Espero que el guardián no sospeche nada. Oye, chico, aquí está mi boleto. ¿Qué? Este es el logo de Superman. Me parece familiar. Sí, es Batman. Los superhéroes no están permitidos aquí. No me detendrás, Clark. ¿Qué te parece este boleto? Bueno, parece que Superman ha perdido esta batalla. ¡Oh, no me pegues! Cálmate, no es por eso que vine aquí. ¡Alto! Oh, sí, mi boleto. Aquí está. Los superhéroes no pueden entrar. Bueno, no quería esto, pero no tengo otra opción. Para Sub-Zero, congelar el guardia para ir al cine es fácil. Pero, ¿quién lo descongelará ahora? Pobre Alex. Estoy tan emocionada. Ah, ¿pasas? No seas tímida. No estoy tan segura. ¡Ja, ja, ja! Oh, no era mi intención. Solo agregaron agua. Vaya, ¿es una sirena? Bueno, no todos los superhéroes pueden engañar al guardia para entrar al cine. Entra, disfruta tu película. Oye, no tan rápido, señor fantástico. Pero tengo mi boleto. Tu boleto no te ayudará. Pero mis superpoderes lo harán. Solo un poquito más. Ah, ¿qué está pasando con él? ¿Qué? ¿Quién está aquí? Sí, el guardia no tuvo ni una sola oportunidad. Ya que él es el señor fantástico después de todo. Detente, no dejamos entrar a los superhéroes. Oh, me dejarás entrar, muchacho. Te dejaré entrar. Eso es mejor. Lo siento, pero este sueño no está destinado a hacerse realidad. Oh, ¿qué me pasó? Está bien. Disfruta de la película. Siguiente. No permitimos que entren superhéroes aquí. Oye, es mejor que no comas eso. Hiedra, tengo una idea. Toma tu look natural. Las plantas están permitidas aquí. Aquí está mi boleto. Ajá, pues bien. Adelante. Funcionó. Y aquí está tu asiento, Pamela. Gracias, Matilda. Eres una verdadera amiga. Estoy aquí y vine a ver la película. Genial, pero no te dejaré entrar. Esto es discriminación contra los superhéroes. ¿Son tan frágiles? Dado que los superhéroes no están permitidos aquí, tienes que dejar entrar a la persona más poderosa de la ciudad. Señor Wayne, ¿esto es tan inesperado? Es un gran honor para nuestro cine. Por favor, pasa. Tienes algo negro en la cara. Alrededor de los ojos. Espera. Esto no puede ser. ¿Qué es ese sonido? ¿Aquaman? Buenas noches. Aquí está mi boleto. Oh, no. Es Ruby. Aquí está el boleto. ¿No viste el letrero? No hay superhéroes en el cine. Pero compré un boleto. Oh, bien. Toma eso. Oye, eres un pez demasiado grande. ¿Y quién limpiará esto? ¿Los delfines? Toma un trapeador y limpia el piso. Sí, no estamos en Atlantis. Hola, Diana. Esto es para ti. Los superhéroes también tienen citas en el cine. Alto ahí. Los superhéroes no pueden entrar. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué hacemos ahora? Hazte un lado, cariño. Yo manejaré esto. Vaya, esto es una maravilla. ¿Por qué? Nunca discutas con la mujer maravilla. No puedo creerlo. Es el mismísimo Thor. Aquí está mi boleto, muchacho. Lo siento, pero no puedo dejarte entrar. Por favor, déjame entrar. Soy un gran admirador tuyo, pero no puedo ayudarte. Creo que tengo una idea. Oye, chico, ¿quieres cuidar a Mjolnir? Vaya. Oh. Parece que Thor está dispuesto a hacer cualquier cosa por una buena película. Oh, comercial, es genial. Pero, por supuesto, no hay forma de que dejes su martillo. ¿Tu boleto? Excelente. Disfruta tu película. Es bueno que un superhéroe pueda pretender ser una persona común. Mmm, qué chico más sospechoso. Todo está bien. ¿Puedes pasar? ¡Ja! Eso fue fácil. ¿Y estaba tan preocupado? No hay seguridad. Puedo relajarme y disfrutar viendo la película. Oh, no tengo palomitas de maíz. Pero todavía tengo maíz extra en el bolsillo. Guau, parece que Superman no solo tiene superpoderes, sino también un superapetito. ¿Quién es el último? ¡Ella! No, yo no. Entonces yo soy el primero. Buenas tardes. Espera, muéstrame tu boleto primero. Pero, ¿qué te parece este boleto? Un hombre divertido, ¿eh? ¿Qué superhéroe te gustó más? Si pudieras ser un superhéroe, ¿cuál serías? Cuéntanos en los comentarios debajo de este video. ¿Te gustó nuestro video? Entonces dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y no olvides hacer clic en la campana. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!